Muy buenas amigos de Musicopolis, voy a quitarme la mascarilla que no tengo nada de cerca, nada, aquí estamos otro día más, vamos a hablar hoy de guitarras, de bajos, creo que no, supongo que ya os habéis enterado por nuestras redes sociales, así que bueno, aprovechad un día precioso, solo os podemos decir que lo disfrutéis con precaución, solo queríamos agradeceros que hayáis confiado en nosotros desde 2020, con todas las cosas que hemos tenido de la pandemia, el coronavirus, muy largo, etc, ya sabéis que nosotros hemos estado trabajando lo mejor que sabemos y lo mejor posible para hacer llegar todos los instrumentos que nos habéis proyectado en nuestra página web, como en la tienda cuando queríamos abrir, así que nada, daros las gracias por la cofinanza, y desearos un 2021 genial, que venga cargado de buenas cosas, que se nos olviden pronto todo esto, y nada, nos esperamos en nuestras tiendas a Sebastián de los Reyes, que ya estamos prácticamente a tope, con nuevo material, cargados de novedades, y nada, que tengáis un feliz 2021, nos vemos pronto.